Tercer debate demócrata, Jorge Ramos confronta a Joe Biden y él le contesta. El periodista de Univisión brilló en el tercer debate demócrata, gracias a los cuestionamientos que hizo a los candidatos, especialmente al confrontar al favorito en las encuestas con una incómoda pregunta. El periodista hispano dijo a Biden, ¿por qué los hispanos deben confiar en usted considerando lo que hizo el gobierno de Obama, refiriéndose a los cientos de miles de deportados? El demócrata no se quedó callado y respondió tacantemente, comparar al presidente Trump con el presidente Obama es indignante. Sin embargo, el periodista de Univisión insistió en preguntarle, ¿cometió un error con esas deportaciones? A lo que Biden volvió a contestar, el presidente hizo lo mejor que se pudo hacer. Desde el inicio del tercer debate, Jorge Ramos dejó en claro que no llegaba como un moderador pasivo, sino que tomaría acción como representante de la comunidad hispana. En cuanto se diera la oportunidad, el evento celebrado en Houston tuvo la participación de 10 aspirantes, entre ellos el ex vicepresidente Joe Biden y los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Además de Biden, Sanders y Warren, también debatieron los senadores Kamala Harris, Cory Booker y el excongresista Beto O'Rourke, el ex ministro de Vivienda Julián Castro y el empresario Andrew John. Estos 10 aspirantes son los únicos de los 20 que siguen en la contienda demócrata por haber cumplido con los requisitos impuestos por el partido para participar en el debate, tener a más de 130.000 donantes y llegar al 2% de intención de voto en cuatro encuestas nacionales. Según las encuestas, Joe Biden encabeza la intención de voto, aunque a la baja con un 26.8%, seguido por Sanders con un 17.3%. Lo siento. Pero no tengo que responder a ninguna pregunta. Yo estoy con Barack Obama por todos los 8 años, bien, mal, mal y indiferente. Eso es donde estoy. Esto es por eso los debates de la presidencia se convirtieron inocentables. Esto recuerda a todos de lo que no pueden estar en Washington. Scoring puntos contra los demás, pongo en los demás y decirles que es mi plan, tu plan. Eso es lo que estamos aquí para, es una elección. Pero una casa dividida...